El parque ella Nos encontramos en el corregimiento de Salgar Acompáñenme a conocer a la reina central de nuestro corregimiento 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 Buenas noches a todos los que son. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en el departamento de Salgar y queremos ratificar a la niña Paula Lerina Menor como la reina central del corregimiento de Salgar. Paula, venimos en compañía de nuestra reina central del municipio a nuestro querido corregimiento Salgar a ratificar que eres la reina de los salgareños en el carnaval 2022. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, me presento para los salgareños que no me conocen. Mi nombre es Paula Andrea Muñoz Medina, tengo 20 años, estudio psicología, estoy cruzando tercer semestre y muchísimas gracias a la alcaldía de Puerto Colombia, a Anderson, a nuestro señor alcalde, a su esposa, por darme la oportunidad nuevamente de estar representando a mi corregimiento. O sea, se habían presentado algunos inconvenientes, pero aquí estamos de corazón. Digo que a donde vaya los voy a representar con todo el amor del mundo y voy a llevar alegrías a cada rincón de mi corregimiento. Muchísimas gracias. Paula, invito a que se haga parte de la Corte Real y que juntos nos disfrutemos en este carnaval, que hagamos felices a todos los porteños y salgareños para que este carnaval sea inolvidable. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!